buenas bienvenidos a otro vídeo más bueno en este vídeo como veo que los unboxings os gustan más que los gameplays voy a hacer un unboxing de algunos de algunas ediciones que tengo así medianamente especiales y nada pues a ver si os gustan y entre otras cosas ya sabéis que yo los vídeos los hago para que conozcáis y bueno ya que está acabando la generación pues juegos que se conocen poco ediciones que son un poco más más raras de ver y bueno pues vamos a empezar con con esto que lo pillaste hace poco vale que es el mortal shell la edición de playstation 5 la enad set edición y bueno serán vídeos cortitos vale porque bueno tampoco son ediciones muy grandes pero que merecen para mi gusto por lo menos me hacen bastante la pena y veríamos así lo cual y por abajo y sobre todo lo que por lo que pille esta edición vale que es el libro de arte este tan bonito que la verdad que es bastante gordo es un juego que le tenía le tenía muchas ganas porque estuve pensando en pillarlo en play 3 pero yo bueno como como estaba esperando que bajase en play 3 pues al salir la de play 5 pues directamente me fui a por esta el de play 3 me parece que también tiene tiene algo de un pequeño libro de arte chiquitito que viene dentro de la caja y bueno al final al salir esta edición pues me decante por esta porque con el libro de arte y esta edición tan chula pues casi que valía lo mismo que la de play 4 me mereció la pena esperar a que bajara de precio y por suerte me encontré esta sorpresa es para quien no lo sepa es un juego estilo souls vale que la gente que lo ha jugado pues dice que que es el de los mejores souls like que hay y bueno a ver si a ver si me da tiempo a probarlo y ver si es verdad lo que dice lo malo bueno dentro de lo que cabe que tampoco es que tengo mucho que los textos están en inglés no en juegos sino en lo que es el libro de arte vamos a proceder a abrir esto ya está abierto ya lo abrí tendríamos la caja el disco no está porque lo tengo en la consola lo estuve instalando y aquí tendríamos unas postales el arte del juego la verdad que tiene buena pinta y nada pues esta sería esta sería la esto es un panfletillo y bueno si lo queréis se me olvidaba tiene también una portada reversible vale que la verdad que está muy chula esta sería la normal y esta sería la la portada reversible bueno pues hasta aquí sería el unboxing del mortal shell ya como ya digo os iré trayendo alguna más y bueno a ver si si con un poquito de suerte pues bueno estas ediciones pues siguen viniendo porque porque casi que prefiero pagar 10 euros más por una edición así que que el precio normal por por ediciones que ni siquiera te viene nada absolutamente vale pues muchas muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vale